En sala de urgencias soy Wendy Alvarado, es una enfermera muy comprometida con su trabajo, es completamente diligente, amante de su profesión, algo chismosa, es un poco jocosa su forma de ser, es bastante divertida, pero creo que lo que más marca a Wendy es su compromiso con su trabajo. Eso fue, primero tomamos unas clases en el Hospital San José, estuvimos varios días en urgencias, tomando clases, aprendiendo muchas cosas, digamos, ese fue nuestro primer contacto con el proyecto, bastante fuerte, no solo por todo lo que aprendimos, sino nos dimos cuenta en realidad cómo es el trabajo de los médicos y de las enfermeras, lo vimos con un absoluto respeto, con una admiración enorme, inmensa, y bueno, ya en SED siempre tuvimos acompañamiento médico y fue bastante también complejo porque queríamos seguir al pie de la letra todo lo que aprendimos, no cómo cometer errores, y nada, mucha pasión en esto, muchísima pasión. Soy la esposa de Miguel Grajales, el médico director de la sala de emergencias, lo que lo hace un poco difícil la relación porque soy como una viuda de la medicina, mi esposo nunca está en la casa porque siempre está con los pacientes, siempre primero son los pacientes, primero en la clínica, y de quinta estamos su esposa y su hija. Fue un poco difícil eso, también es un personaje con mucha emotividad, con mucho dolor, ver cómo se va cayendo mi matrimonio con un hombre que amo y al que le entregué toda mi vida, y que cuando ya quiero volver a retomar me doy cuenta que no tengo ningún apoyo de nadie y que tengo que decidir si me quedo o si me voy. Hola amigos de boxmov.com, los invito a que no se pierdan sala de emergencia de lunes a viernes a las 10 de la noche, está buenísima, se van a reír, van a llorar, van a sufrir, no se la pierdan. Mi persona es el doctor Calle, un psiquiatra, que poco a poco en su vida y por sus problemas personales y sus frustraciones, pues ha entrado en problemas emocionales y mentales, paradójicamente, entonces digamos que es un médico desorganizado, muy poco ético con sus pacientes, cada vez va perdiendo más el control de su responsabilidad en el Hospital de la Esperanza, interfiere en las relaciones personales de los protagonistas, de personalidad que interpreta a Cristina, a Susana, y que interpreta a Rubén, que es Miguel, y bueno, su misma soberbia y su misma manera de serlo va enloqueciendo, a este psiquiatra en el Hospital de la Esperanza, y digamos que es como un poco el reflejo de cómo anda acogiendo la salud en Colombia. A mí lo que me impresiona es que como a veces, no sé, algunos hemos tenido que ir por algún familiar o a algún hospital y ver que eso que nos impresiona a nosotros en el primer momento de llegar a que alguien se ha accidentado, que alguien ya tiene una fractura, y la sangre, las heridas bastantes prominentes que a veces hay en accidentes y eso, que a nosotros nos impactan, pues llegar a que los médicos llegaran en un momento en que es un trabajo como cualquiera y lo asume como si uno lleva el coche al mecánico y mira, se me dañó el tubo del exhausto, pues aquí es el intestino grueso, o el intestino delgado, y ver que hay que llegar a esa frialdad y dejar un momento esas emociones, controlarlas y ser objetivo en lo que se está haciendo. Yo admiro mucho eso de los médicos, aquí en Sala de Urgencias me di cuenta que es un trabajo bastante fuerte en el sentido que se necesitan muchos cojones, mucha fuerza para afrontar esas situaciones de emergencia, indudablemente es una vocación que existe en los médicos, y como actor, bueno, el lenguaje técnico, aprenderlo a manejarlo, volverlo cotidiano, se aprende mucho, se estudia, porque no puedes llegar a una escena que tienes sobre medicina, sobre un paciente que lo vas a medicar y no saber de qué se tratan las medicinas, o cómo serían los protocolos, o cuál es el diagnóstico que tienes que dar. Había que estudiar bastante, no solamente preparar el personaje, el texto y las relaciones, sino entrar a entender mucho el lenguaje de la medicina. Los invito a todos a conocer este nuevo portal de internet, boxsmob.com, que por lo que he escuchado, suena bastante interesante y que va para arriba, ahora viene con emisora y demás, así que a mí me ha creado la inquietud, y los invito a que lo conozcamos. Mi personaje se llama Carolina Hernández, es una jefa de enfermeras, que toda la vida quiso ser médico, lo que pasa es que no pudo por la parte económica, pero no importa, se dedicó a ser la mejor en lo que quería ser, que fue jefa de enfermeras. Así que ella es una persona maravillosa, es una berra que echaba para adelante, ama su profesión, entregada pero súper sensible, y esa sensibilidad va a ser primero que a veces como que se meta de más, en algunos casos en los que no debería meterse, y segundo, en la que pierde la cabeza un poco por Diego Romero, que es interpretado por Rafael Novoa, porque él no le va a dar la estabilidad emocional que ella tanto quiere. Pues fue fuerte, fue fuerte sobre todo en la parte de la pre, porque nosotros estuvimos en hospitales de verdad, especialmente en la parte de urgencias, y estar allá, pues obviamente estamos aprendiendo, pero a la vez estar viendo casos de la vida real, y estar tú en la mitad de estos casos, esperando a ver si se le podía salvar la vida a alguien o no, pues fue un tema que lo impactó a uno mucho, porque pues obviamente uno no estaba acostumbrado a este tipo de cosas, pero también fue maravilloso ver definitivamente que estas personas que están detrás de una sala de urgencias, son héroes, completamente héroes, porque les salvan la vida a la gente todos los días, de la mejor manera. Hola, soy Puebla Rey, le mando un saludo muy grande a Voxmov, y a toda la gente los invito a que no se pierdan en sala de urgencias por nuestra tele a las 10 de la noche. Yo interpreto a Claudia, es la hermana de Susana, Susana es el personaje que interpreta a Cristina Umaña, que es una de las protagonistas, pues yo soy su hermana, Claudia, que es una mujer bastante controversial, tiene problemas de adicción a las drogas, y esta enfermedad, esta drogadicción, la lleva a ser demasiado inconsciente con su actitud frente a la vida, y más porque está embarazada, y sigue consumiendo, y entonces es el gran drama de la doctora Susana. Hola, un saludo muy especial a Voxmov, les quiero decir que no se pueden perder sala de urgencias a partir de este martes 10 de marzo por RCN Televisión. Los espero, yo soy Paula Estrada, un beso muy grande para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!